Casa de venta, tres cuartos, dos baños, esta casa están pidiendo 117 mil dólares por ella, tiene sala comedor cocina, esta es la cocina, aquí está en Londres, tiene control de aire acondicionado, este es el garaje, este es el garaje para los carros, con el control electrónico para entrar y salir, con los protectores de ventanas, esta cara...